Bien chicos, la idea principal es poder utilizar un motor brushless con la corriente que tenemos en casa. El problema es que la corriente que tenemos en casa es corriente alterna y este motor utiliza corriente continua, que es la misma que proveen las baterías. Por suerte, en el mercado puedes encontrar una fuente de poder como esta que convierte la corriente alterna a corriente continua, pero necesitamos que provea alto amperaje para satisfacer la demanda de nuestro motor brushless. En este video te voy a enseñar cómo hacer la conexión y qué tal me fue con estas pruebas. Por cierto, este video es un poco diferente, así que vamos a ello. Ok, mejor vamos a comenzar con el video. Bien, para comenzar hay que entender de que tenemos que usar una fuente de poder para poder regular el voltaje y convertirlo de corriente alterna a corriente continua. No podemos enchufar un motor brushless directamente a la corriente de casa porque probablemente explotaría. Dependiendo de las características del motor brushless que vayas a usar, debes usar un voltaje y amperaje adecuado. Esto no solo se aplica a los motores brushless o sin escobillas, sino también a los motores con escobillas, ya que ambos utilizan corriente continua. El motor con escobillas lo podríamos conectar directamente a la fuente de poder y así él comenzará a girar. En cambio, el motor brushless necesita un controlador de velocidad. Los controladores de velocidad se compran en las mismas tiendas de hobby donde puedes comprar los motores brushless. Y para poder controlar la velocidad, vamos a usar un probador de servos. También puedes usar un receptor con tu radiocontrol. A los motores con escobillas también se les puede variar la velocidad utilizando un circuito parecido, pero que no es compatible con el de motores sin escobillas. En este video te voy a enseñar cómo hacer funcionar un motor brushless, ya que estos son mucho más potentes y consumen mucho más amperaje, y es por eso que necesitamos una fuente de poder bastante seria para poder hacerlo funcionar, ya que los motores con escobillas por lo general son menos potentes y son más fáciles de controlar. Los motores brushless por lo general utilizan bastante amperaje para poder dar la potencia necesaria para poder impulsar un avión. Es por eso que no podemos darle energía con un adaptador de corriente común como para tu teléfono móvil o tu laptop, ya que estos no dan la energía necesaria que consume este motor. Algunos de estos motores pueden llegar a consumir 30 o más amperes cuando los colocamos al máximo, y dependiendo del tipo de motor pueden trabajar con un rango de voltajes de entre 7 a unos 24 voltios, incluso más si el motor es aún más grande. Veamos algunos números. Si nos fijamos en estos adaptadores de corriente, vemos que este puede dar 12 voltios, que está dentro del rango de voltaje que acepta nuestro motor, pero solamente puede entregar 3 amperes. Y esta fuente de poder para laptop alcanza hasta 19.5 voltios, que es mucho más, pero solamente entrega 2.31 amperes. Así que vamos a usar algo más poderoso, como la fuente de poder que trae mi impresora 3D. Según la etiqueta que trae la fuente de poder, es capaz de dar 12 voltios a 25 amperes. Así que esto es tan fácil y simple como conectar el positivo y negativo de la entrada de nuestro controlador de velocidad para poder darle energía a nuestro motor brushless. Pero para hacer una conexión más elegante, voy a usar el conector XT60 de una batería vieja de dos celdas, ya que para esta batería tengo planeado colocarle otro tipo de conector. Y así será más fácil conectar cualquier tipo de ESC que tenga el mismo conector. Ahora solo nos queda hacer la primera prueba. Usar esta fuente de poder es equivalente a usar una batería, con la diferencia de que no estamos usando o desgastando una de nuestras baterías, sino que directamente usamos la corriente de casa. Y aquí es cuando comienza la diversión. En mi arsenal tengo esta herramienta que me permite medir el voltaje, amperaje y los watts que consume el motor. Esto es perfecto para hacer pruebas de cuán eficiente puede llegar a ser un motor con diferentes configuraciones. Vamos a comenzar con la primera prueba, haciendo girar el motor sin ninguna hélice o carga. A velocidad máxima con 12 voltios consume solamente 1.22 amperes, o un poder total de 14.6 watts. Ahora vamos a colocarle una hélice y ver cuánto consume. Como ves, los resultados cambian drásticamente cuando el motor tiene alguna carga, en este caso una hélice. Estos resultados también cambian con el tipo de hélice, el voltaje, incluso la temperatura ambiente. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Resulta que la fuente de poder incluye un pequeño potenciómetro para regular el voltaje de salida. Se puede regular entre 10 a 15 voltios. Así que vamos a colocarlo a 15 voltios y ver qué resultados obtenemos. 15 voltios es lo equivalente a una batería lipo de 4 celdas cargada a un 90% de su capacidad. Quiero que ahora escuches la diferencia del sonido del motor cuando estaba siendo alimentado por 12 y 15 voltios. Bien, ahora vamos a probar un motor que está hecho para multirrotores y lo vamos a probar con 3 hélices distintas. Según el fabricante, este motor es capaz de consumir hasta 25 amperes. Así que vamos a llegar al límite de lo que puede entregar nuestra fuente de poder. Es probable que se dañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el resultado es claro. La hélice de 2 palas de 6 pulgadas consumió más amperaje que las hélices de 5 pulgadas de 2 palas y de 3 palas. Eso es porque la hélice que usamos tiene mayor diámetro y también es más ancha. Pero luego, mientras estaba haciendo otra prueba, escuché un pequeño chispazo y la fuente de poder dejó de funcionar. Así que quiero abrirla a ver qué ocurrió. Estos aparatos pueden ser peligrosos porque retienen el voltaje por bastante tiempo. Así que si te atreves a abrirlo, es bajo tu propio riesgo. Con un vistazo rápido me di cuenta que el fusible se ha roto, pero tal vez algún otro componente también haya sufrido. Por ahora sería buena idea comprar una nueva fuente de poder que tenga la potencia que necesito. En AliExpress encontré una gran variedad de estos productos de diferentes voltajes y diferentes amperajes. Los precios también varían dependiendo de la calidad y de la funcionalidad. Espero comprarme uno que tenga la capacidad de 15 voltios a unos 50 o 60 amperes aproximadamente. Eso sería suficiente para poder darle energía a la mayoría de los motores que utilizo. Lo que yo recomiendo es que si vas a usar un motor que consume hasta 30 amperes, utilices una fuente de poder que alcance hasta 35 o 40 amperes. De esa manera no estás forzando la fuente de poder arriesgando de que se dañe. Otra razón es que algunas empresas chinas etiquetan a sus productos como que pueden alcanzar cierto amperaje cuando en realidad alcanzan menos amperaje. Bien chicos, espero que les haya gustado este video. Dejen manito arriba si te ha gustado, de eso ayuda bastante al canal. También puedes suscribirte y de esa manera no te pierdas ninguno de los proyectos que están por venir. Y si le das clic a la campanita te vas a enterar. Vas a ser el primero en ser notificado de que tengo un video nuevo en el canal. Y si quieres ir más allá, está el botón de unirse que es para ser miembro oficial del canal. Y de esa manera apoyas al canal y también tienes ciertos beneficios que son bastante interesantes, los puedes chequear en la descripción del video. También voy a dejar enlaces a todos los productos que usé en este video. Y pues ya será en otra oportunidad donde aprenderemos más cosas. Nos vemos en un próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal!